El Ministerio de Salud tiene lista la resolución que da luz verde a la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Vamos a ir con Nicole Buitrago. ¿Quiénes podrán aplicarse esta nueva dosis y qué otros aspectos contempla la normativa, Nicole? Juanita, solo falta la firma de la Ministra de Salud para dejar lista esta resolución que va a habilitar a partir de la próxima semana la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 o también conocida como segunda dosis de refuerzo en la población mayor de edad, es decir, que las personas entre los 18 y los 49 años se podrán aplicar esa segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19, pues recordemos hasta el momento solo estaba habilitada para la población mayor de 50 años y con comorbilidades. La normativa también está contemplando poder ampliar el grupo poblacional de niños que se van a poder vacunar contra este virus, pues también se van a poder inmunizar los niños menores de 3 años. Además, los niños entre los 6 y los 11 años también van a poder ser vacunados con el biológico de Moderna. Estamos haciendo unos ajustes de los lineamientos para la vacunación de niños y ampliación de grupos poblacionales, pero la responsabilidad hoy que tenemos como sector salud es la búsqueda de niños, niñas, ciudadanos. Ya se realizó el comité asesor de vacunas en el cual se estudiaron las diferentes alternativas de aplicación de biológicos en nuevas edades y la aplicación y la ampliación total de la segunda dosis de refuerzo para población entre 18 y 49 años. Pero ¿por qué volvernos a vacunar? ¿Por qué otra vez volver a asistir al punto de vacunación? Pues el comité de expertos del Ministerio de Salud advierte que es necesario poder mantener esa inmunidad que en algún momento brindó el biológico de la vacuna contra el COVID-19. Pues recordemos que esta es una inmunidad pasajera y que se puede perder a los cuatro o a los seis meses después de haberse aplicado esa última dosis de la vacuna contra este virus. Si es que aún la cifra es bastante baja, de los 36 millones de colombianos que ya completaron su esquema de vacunación, solo 13 millones se han aplicado esa primera dosis de refuerzo. Información desde el norte de Bogotá, Nicole Butrago, Noticias Caracol.